Jeremías 43. Ahora bien, así que hubo acabado Jeremías de transmitir a todo el pueblo el recado de Yahvé su Dios, que Yahvé le había dado para ellos, dijo a Sarías, hijo de Osahías, y también Yohanan, hijo de Careaj, y todos los hombres insolentes se pusieron a decir a Jeremías, estás mintiendo. No te ha encargado nuestro Dios Yahvé decir, no vayáis a Egipto como refugiados allí, sino que Baruc, hijo de Nerillías, te asusa contra nosotros con objeto de ponernos en manos de los caldeos para que nos hagan morir y nos deporten a Babilonia. Además, ni Yohanan, hijo de Careaj, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo escuchó la voz de Yahvé que mandaba quedarse en tierra de Judá. Antes bien, Yohanan, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas tomaron consigo a todo el resto de Judá, los que habían regresado, para habitar en tierra de Judá, de todas las naciones a donde habían sido rechazados. A hombres, mujeres, niños, a las hijas del rey y a toda persona que Nebus Aradán, jefe de la guardia, había dejado en paz con Godolías, hijo de Ajitam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerillías. Y entrando en la tierra de Egipto, pues desoyeron la voz de Yahvé, se adentraron hasta Tafnis. Entonces fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías en Tafnis como sigue. Toma en tus manos piedras grandes, y las hundes en el cemento de la terraza que hay a la entrada del palacio de Faraón en Tafnis, a vista de los judíos. Y les dices. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. He aquí que yo mando en busca de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondrá su sete por encima de estas piedras que he enterrado, y desplegaré su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá Egipto, quien sea para la muerte, a la muerte. Quién para el cautiverio, al cautiverio. Quién para la espada, a la espada. Y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los incendiará, y a los dioses les hará cautivos. Despiojará a Egipto como despioja un pastor susalea, y saldrá de allí victorioso. Romperá los sipos de Bethsemes que hay en Egipto, y los templos de los dioses egipcios abrazará.